hola amigos muy buenos días ya estamos nuevamente en otro blog de las aventuras de una mexicana hoy vamos a cruzar a cozumel y les quiero decir que esto lo tienen que hacer a través del ferry allá está el ferry a mis espaldas y aquí es donde compran los boletos puedes pagar con efectivo o sino con tarjeta te formas de este lado vale 250 el cruce o te venden también el viaje redondo de 500 pesos hay salidas a partir de las 8 de la mañana a las 9 a las 11 y de ahí cada hora hasta las 10 de la noche pero infórmate antes porque luego con estos tiempos de contingencia puede variar y también tiene que influir el clima les invito a que me acompañe en esta nueva aventura vámonos también les aviso que vengan temprano porque miren qué fila es yo me levanté temprano y llegué media hora antes para comprar la primera salida y ya corrijo corrijo creo que les dije a las 8 no la primera salida es a las 9 de la mañana y entonces miren hasta dónde da la fila así que vénganse antes y ahorita ya vamos con todo maletas a cruzar para allá amigos pues llevamos rumbo al ferry para gozar a cozumel pero miren qué hermosa vista está espectacular miren hoy el azul del mar es hermoso y ahorita van a ver toda la gente que cruza día con día de playa para allá mucho turista pero también muchas personas que van a trabajar esos son los ferries que se ve allá a la distancia ahorita está cayendo un poco de lluvia pero muy ligerita una brisa y es que así es el clima acá llueve por ratitos solamente dicen que llueve por nubes ahorita que subamos al ferry les vamos a seguir platicando hola amigos ya nos encontramos arriba de este ferry vamos directo a cozumel el viaje dura aproximadamente unos 40 minutos y me salí porque como ya vieron en las imágenes hay grupo en vivo entonces van a estar amenizando nuestro trayecto y no fue todo lo dice a subir las maletas si tú vienes con maletas por favor que no sean muy pesadas porque exactamente cuando estábamos abordando el ferry esto se movía horrible yo me haría el momento de subir y luego ya una persona nos ayudó para cargar las maletas y poderlas subir y hay dos puertas para entrar una para sin equipaje para las personas que van a trabajar y otras que si tienes maleta bueno pues ahí lo tienes que hacer ahorita por esto de la contingencia te pise el uso obligatorio de cubrebocas también te están tomando la temperatura y por supuesto te están aplicando gel antibacterial yo me salí un momento para que vean esta vista espectacular y la verdad está sensacional miren ustedes y 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 a poco no es hermoso, a poco no son hermosas las playas de México, son bellísimas y hoy es un día maravilloso, el sol está muy agradable, a todas las personas que van a hacer buceo y snorkel, el costumbre se distingue por eso, por tener parques arrecifales muy buenos para snorkelear, para bucear y uno de ellos es el cielo que ya se los estaré mostrando más adelante, bueno, así nuestro recorrido en el ferry, esta travesía, el mar está quieto, en calma y eso hace que ya el mareo ya haya pasado, también si quieres, mientras que vas en el ferry, degustar de algunas bebidas, bueno, aquí te ofrecen algunas bebidas, algunos pasajeros aprovechan para dormir, otros para disfrutar del espectáculo, si quieres asolearte, vuelve en la parte de arriba, ahí lo puedes hacer, miren, padrísimo, padrísimo nuestro recorrido, sin duda con esta vista te relajas y se te olvida todo, pero ya saben, hay que seguirse cuidando y si pueden comenzar a viajar, pero haciéndolo con mucha precaución, con mucha seguridad y sobre todo siendo responsables, recuerden que nadie nos va a estar cuidando, uno tiene que ser responsable y cuidarse y hasta el momento, pues hemos disfrutado, ya llevamos dos días aquí y este es nuestro segundo día, cruzamos a la isla de Cozumel, también puedes cruzar a otra isla que es Isla Mujeres, pero ahí te tienes que ir a Cancún para que te quede más cerca y también te recomiendo que tomes el ferry, sí, algo que se me pasó decirles es que si tú eres de Quintana Roo, te cobran la mitad, te cobran 150, el boleto redondo vale 300 pesos y si eres turista, el boleto cuesta 250 y redondo te cuesta 500 pesos, bueno, ahí están los datos, allá a lo lejos se ve la ciudad, Playa del Carmen, se está alejando y ahorita todavía no se puede ver la isla de Cozumel, pero ya se les estaré mostrando, amigos, seguimos en este recorrido y en este hermoso viaje. Amigos, pues ya desembarcamos del ferry, ya llegamos a la hermosa isla de Cozumel y aquí con la bandera de México de fondo, miren ustedes qué belleta, ahí se puede ver este puerto, donde ahí atracan las lanchas que las personas contratan para ir a snobkelear y allá está lo del ferry, ahí están llegando, ahí es la bajada y esto es lo primero, la primera vista que ustedes van a ver cuando se bajen del ferry, acá van a poder tomar, en esta línea van a poder tomar un taxi y si quieren un taxi más económico, bueno, tienen que caminar más para allá, más adentro de la isla para que los taxis les cobren un poco más barato, pero les adelanto que aquí los cofos en la isla sí son un poco más elevados que en la ciudad. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta aventura, de las aventuras de una mexicana, les invito a que se suscriban y que activen la campanita para que les ceden las notificaciones y ya nos vamos al hotel. a una siguiente aventura. Gracias amigos.